Conservando y transmitiendo saberes de la cultura llanera En nuestro recorrido por tierras casanareñas visitamos el municipio de Paz de Ariporo. Allí nos encontramos con el maestro Hermes Romero, quien nos relató acerca de su amplia experiencia conservando y transmitiendo saberes de la cultura llanera como artesano y folclorista. Ya no se está muriendo, así lo siente el llanero, lo ha sentido el caporal, lo sintió el caballicero, cuenta se dio el caporal al no ver el chocotero, lo lamenta la peonada, lo llorará el orejero. Tuve la gran bendición de crecer al lado de mis padres y mis hermanos mayores, donde en ese entonces pues era una obligación de aprender muchos oficios que tienen que ver con todo el trabajo alrededor de la ganadería, utilizando como materias primas lo que teníamos nosotros a nuestro alrededor, a nuestro alcance, que eran los cueros de las reces, las crines, los cachos. Después de ya saber bastante en el tema e interesarme por las sogas, cabrestos, campechanas, bueno, todo ese montón de cosas que uno comienza a aprender a fabricar acá, tuve la oportunidad de asistir a una convocatoria nacional del ministerio por allá en el 97, y logré ganar esa convocatoria y ahí me di cuenta de que lo que yo hacía se llamaba artesanía, fue la oportunidad de entonces de ahí en adelante asistir a muchos eventos. Y es que este artesano casanareño no solo ha tenido gran figuración a nivel nacional, siendo nominado por el Ministerio de Cultura a Mejor Muestra Artesanal Llanera y acreedor de la Medalla de la Maestría Artesanal como Mejor Artesano Tradicional del País otorgada por Artesanías de Colombia, sino que fue nominado por la UNESCO al reconocimiento a la excelencia artesanal, clasificando dentro de los siete colombianos de 44 que se presentaron para esta nominación. Dentro de todo el tema artesanal y dentro de todas las cosas que fabrico, pues para mí elaborar campechanas siempre será mi trabajo especial, con él disfruto haciendo ese oficio, y pues igual ha sido con quien me he obtenido los reconocimientos. Eso me hace pensar de que vale la pena seguir elaborando este elemento, y como es utilitario siempre voy a tener personas interesadas en aprender, y aparte de que los hago como negocio, también me gusta mucho enseñarle a la gente en esa transmisión de conocimiento.